...para poder competir. Ese adiestramiento significa mantenernos siempre con una actitud abierta de aprender. Por eso, a cualquier edad, siempre nos van a hacer falta conocimientos, habilidades técnicas, experiencias que nos enriquezcan para proveernos una vida más útil, más digna. Y así realizar, realzar nuestra autoestima como hombres y mujeres. Cuanto mayor ha sido el empeño y la voluntad de seguir adelante, cuanto mayor la alegría de poder alcanzar. En este acto solemne de graduación, nos ponemos, no podemos sino admirar la perseverancia que ustedes han demostrado a lo largo de su camino. Y también nos ponemos delante de Dios para darle gracias, porque Él es nuestra fuerza. De Él viene la sabiduría. Él es el conocimiento pleno. Y poder así seguir entonces adelante. Les invito a que escuchemos ahora un texto tomado de la Carta de San Pablo, en la que Él nos invita también a crecer, no solo en el conocimiento humano, sino también en el conocimiento de nuestra fe. De la Carta de San Pablo, en el conocimiento de la Carta de San Pablo, en la que Él nos invita a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Uno es Dios, el Padre de San Pablo, en la que Él nos invita a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Según como Cristo se la midió, para que todos nos juntemos en la misma fe, llegando a ser el hombre perfecto, con esa madurez adulta que realiza la actitud de Cristo. Palabra de Dios. Al graduarse, ustedes alcanzan una mayor madurez humana. Esto es evidente. Ahora, ¿serán capaces de enfrentar la vida con mayor seguridad y de buscar cada vez más? Todo esto es un don de Dios. No es solo el esfuerzo de ustedes, que es importante, pero es Dios el que lo ha permitido. Es Dios el que les ha animado, es Dios el que ha estado en su camino. Todo es don de Dios, que nos llega a través de Jesucristo, al que seguimos, el que nos acompaña en el caminar y que se han alcanzado esta meta. A Él vamos a elevar nuestra oración con un corazón profundamente agradecido, poniendo ante Él este caminar de estos años de estudios, de estos años académicos, pero también poniendo ante Él el gran reto de seguir formándose y de ahora en adelante, de servir a la sociedad con todo lo que han recibido en esta casa de estudios. Y para que en nuestro pueblo podamos vivir con mayor dignidad, en progreso y en justicia. Así sea. Al realizar con satisfacción y alegría este acto de graduación, démosle gracias a Dios por la meta alcanzada y pidamos que nos siga acompañando. Por los que nos ayudamos, te damos gracias Señor y Dios nuestro todos. Por estos hombres y mujeres que hoy experimentan y se gradúan, te damos gracias Señor y Dios nuestro. Por las personas que los estimularon día tras día y los ayudaron a perseverar, te damos gracias Señor. Por sus profesores y profesoras que les transmitieron su sabiduría y sus conocimientos, te damos gracias Señor y Dios nuestro. Por sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo, comunes y capaces todos. Por todos los que los han acompañado durante estos años, nunca les falten a ustedes los consejos sanos y los buenos ejemplos, todos. Y les pido ahora que recemos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor y Dios nuestro, hoy te damos gracias de todo corazón, porque cuando te llamamos nos respondes y aumentas nuestras fuerzas. No nos dejes incompleto lo que has emprendido en estos graduandos y en estas graduandas. Te lo pedimos por Cristo, nuestro hermano y Señor. Amén. Felicidades graduandos y graduandas, y que el buen Dios les bendiga a todos y les acompañe siempre. Amén. Escuchemos las palabras de la joven Nabil del Carmen Ortiz Rodríguez, graduanda con el mayor índice académico de la graduación, pertenece a la licenciatura en Economía, y forma parte del capítulo de honor Sigma Lambda. Gracias. Doctor Justo Medrano, vicerector académico, representa a nuestro rector magnífico, Doctor Gustavo García de Paredes. Magíster Leonardo Enrique Collado, de la Universidad Nacional Universitario de Azuero. Señores vicerectores de la Universidad de Panamá, señor secretario general de la Universidad de Panamá, señor director general de los centros regionales universitarios y extensiones docentes de la Universidad de Panamá, señores decanos de facultades y directores del Centro Regional Universitario de Azuero, señores coordinadores de facultades del Centro Regional Universitario de Azuero, profesores y profesoras y personal administrativo del Centro Regional Universitario de Azuero, familiares y amigos de los estudiantes graduandos, graduandas y graduandos, señoras y señores. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años que han tenido toda la vida, esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Es para mí un honor, en nombre de todos mis compañeros, ser la oradora de este discurso de graduación. Primeramente quiero empezar dándole las gracias a Dios por haberme permitido darme la fortaleza una etapa muy importante en mi vida profesional. A mis padres, que aunque no estén presentes físicamente, han sido el pirario y el ejemplo de lucha que me inculcaron desde niña, que la vida tiene sus altas y bajas, pero siempre debemos perseverar ante cualquier adversidad. A mi tío Reinaldo y madrina Benin, a mi esposo Jaime, mi suegra Mariela, amigos y amigas, a nuestros amigos y compañeros, quienes... A los profesores, quienes nos dieron las herramientas necesarias para adquirir y experimentar los conocimientos. De manera muy especial, quiero agradecer a los profesores de la Facultad de Economía, quienes nos brindaron un gran legado y amor. Mil gracias. Desde mi infancia, he experimentado grandes retos, pues a temprana edad, tras la ausencia física de mis padres, aprendí a ver la vida como un proyecto lleno de metas y objetivos, por el cual cada uno es responsable de que se lleve a cabo de la mejor manera. Tras una adolescencia llena de emociones y vivencias adversas, siempre tuve en mi mente un objetivo, ser una profesional ante cualquier situación y a poder aportar un granito de arena a esta sociedad y a mi país. Hoy vemos reflejado el resultado de cada uno de mis compañeros en el área que cada cual se haya especializado, tras años de esfuerzo y dedicación, en los cuales acumulamos momentos inolvidables, unos muy alegres, otros no tanto, pero al final todos dejamos una gran huella en esta gran universidad. A todos mis compañeros, esto no es un adiós, esto es el inicio de una nueva etapa en nuestra vida como profesional. Gracias. Salgamos con la frente en alto, orgullosos de haber sido egresados de la Universidad de Panamá, sede Azuero. Alcemos nuestro título y el camino que decidan tomar esté lleno de infinitas bendiciones. Un abrazo fuerte a todos y unas merecidas felicitaciones para ustedes mismos que se lo merecen. Culmino diciendo esta frase, solo aquellos que se atreven a tomar el riesgo lograrán alcanzar sus sueños. Buenas noches y que Dios lo bendiga a todos. Gracias. Escuchemos al Magister Leonardo Enrique Collado Trejos, director del Centro Regional Universitario de Azuel. Doctor Justo Medrano, vicerrector académico, representa a nuestro rector magnífico, el doctor Gustavo García de Paredes. señores vicerrectores de la Universidad de Panamá, señor director general de los centros regionales, universitarios y extensiones docentes, y directores de centros regionales, universitarios que nos acompañan, directivos del Centro Regional Universitario de Azuero, señores coordinadores de facultades del Centro Regional Universitario de Azuero, profesores, profesoras y personal administrativo del Centro Regional Universitario de Azuero, familiares y amigos de los graduandos, profesores y señoras. Cada generación es discípula y maestra de otra más joven. y esa doble función de maestro y discípulo es lo más importante, lo serio en la historia. José Ortega y Gasset. La Universidad de Panamá, que conforma el Centro Regional Universitario de Azuero, se congrega una vez más en este recinto para certificar y entregar a la Nación un nuevo grupo de profesionales formados en distintas especialidades que estarán acreditados para cumplir una importante función social y profesional. En este andar académico hemos acumulado 43 años de servicio continuo y 77 años la Universidad de Panamá como primera casa de estudios superiores del país. A través de este tiempo se han ofrecido a la República profesionales altamente calificados para afrontar los desafíos de los nuevos tiempos que han generado. Con esta prístina hoja de vida universitaria somos sin duda el mejor referente regional del nivel educativo superior que sigue poniendo al servicio de la sociedad profesionales comprometidos con el aprendizaje permanente y con la innovación continua profesionales atentos a los cambios científicos culturales y tecnológicos sociales del entorno profesionales conscientes de que su aporte es esencial para la solución la protección y el uso ético racional y sostenible del medio ambiente y además profesionales de la calidad de vida de toda la población panameña. En esta avanzada el Centro Regional Universitario de Azuero ha asumido para el quinquenio 2011-2016 un compromiso cuyas bases se fundamentarán en la excelencia la calidad académica el desarrollo tecnológico y la familia universitaria además incluye la vinculación universidad sociedad estado la cual se convierte en nuestra filosofía de trabajo sirviéndonos de norte para la implementación de planes y integrar esfuerzos y alianzas con la región el país y el entorno internacional para lograr la transformación académica y fortalecer las bases en materia de economía educación salud vivienda así como las áreas sensibles al desarrollo del país elementos estos insertos en la propuesta de las Naciones Unidas y los objetivos del milenio resulta de interés resaltar que los esfuerzos que hemos realizado en materia académica de gestión y extensión están a la vanguardia de los hechos nacionales e internacionales no obstante los logros alcanzados responden a un trabajo en equipo con diferentes actores tanto internos como externos académicos administrativos estudiantes cuerpo diplomático acreditado en Panamá comunidad empresa y estado en este sentido estamos mirando con audaz la apertura de nuevas carreras de pregrado licenciatura en derecho y ciencias políticas licenciatura en psicología los técnicos y a nivel de posgrado la maestría en métodos de investigación y evaluación educativa cabe mencionar aquí una acción que conlleva una enorme trascendencia cual es la creación del programa universitario anexo de Ocú con el que la universidad de Panamá extiende más allá de la comuna citadina sus acciones a alto nivel llevándolas al pujante distrito de Ocú en esta nuestra querida provincia de Herrera para los expertos en el tema de la educación y el desarrollo la investigación es la misión primera y fundamental de la universidad de allí que a partir de este componente de investigación se haya logrado la realización de la región de Azuero espacio académico que ha permitido a nuestros profesores presentar a la comunidad sus investigaciones como también ha estimulado el intercambio con investigadores internacionales favoreciendo el establecimiento de vínculos y alianzas de las universidades e institutos para la cooperación mutua tal es el caso de la red internacional World University la universidad de South Florida Estados Unidos de América la universidad de Córdoba España la universidad Armando Sales de Oliver Federal de Rio de Janeiro Brasil el parque tecnológico de Rio de Janeiro Brasil el instituto de competitividad de la universidad universidad de Deusto del país vasco España la universidad de Antioquia Medellín Colombia y la universidad McGill localizada en Montreal Canadá entre otras en el eje de internacionalización hemos alcanzado beneficios en la universidad de los estudiantes específicamente se desarrolló el noveno taller latinoamericano de estudiantes de arquitectura con el de la universidad 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 en el que recibimos la visita de 140 estudiantes de 14 países de Latinoamérica otro evento de importancia fue la participación de estudiantes y profesores de la facultad de arquitectura en el congreso de arquitectura organizado por la universidad de la universidad y estudiantes de diversas facultades a universidades de Brasil como parte del programa de movilidad de la universidad de Antones de Quito Mejía e Ibarra de la República de Ecuador en la participación del encuentro Iberoamericano en el que recibimos en los principios sustentables en el factor gestión hemos caminado en el fortalecimiento de la calidad de los servicios que presta esta institución mediante mejoras a las instalaciones tales como el embellecimiento de nuestras infraestructuras el mantenimiento de las áreas verdes la equiparación de tecnología para la información y la comunicación estamos inaugurando un nuevo edificio que albergará el centro de innovación tecnológica que simultáneamente se constituyó en seis centros regionales pero su génesis se incubó en este centro regional universitario lo cual nos hace sentirnos pretóricos de orgullo y en la hora buena por la sin igual capacidad visionaria del señor rector su concreción en el campo de la extensión que no es más que las formas de crear canales de comunicación entre la universidad y la comunidad el centro universitario de azuero ha sido altamente generoso se comprometió con el desarrollo de instrumentos de relación entre el gobierno las universidades y las empresas en el marco del sistema de incubación para el desarrollo empresarial a sólo tres años de su apertura se han realizado alrededor de 50 actividades de capacitación a docentes y emprendedores como las siguientes conferencias videoconferencias seminarios congresos giras pasantías en el exterior y concursos de ideas de negocios beneficiando a cerca de 7500 personas de la comunidad entre ellas nuestros académicos administrativos estudiantes y egresados se otorgó capital semilla a 69 emprendedores de la región con ingresos que alcanzaron un monto total de 55 mil 200 balboas procedentes de los fondos del capital semilla de la autoridad de la micro pequeña y mediana impactando positivamente la economía regional por otro lado merecen una digna distinción la conformación de grupos de programas de servicio social realizado por nuestros estudiantes con el apoyo de sus profesores en la economía social igualmente como universidad protagonista y comprometida con la realidad social y cultural hemos logrado generar pensamiento y reflexión sobre los principales problemas que enfrenta la sociedad logrando posesionarnos con un liderazgo en virtud de nuestra participación en actividades cívicas típicas religiosas políticas sociales y de la salud con la presentación de libros de escritores regionales en los desfiles cívicos y típicos de los distritos de Chitre y Ocú se realizó un concierto navideño con la banda de música herberto lópez del colegio jose daniel crez dar fondos a beneficio de esa banda de música y de la navidad de los niños de las barriadas de soberanía la unión y su bileo por la pastoral universitaria participación en la feria internacional de azuero y en el programa universidad promotora de universitaria y apoyado por nuestra unidad académica en favor de los universitarios y de la comunidad en general en este accionar vale la pena poner de relieve que nuestra universidad ha logrado realizar el proceso de evaluación institucional cuotas de calidad la acreditación durante el año académico 2012 particularmente nuestro centro regional universitario de azuero recibió elogios por parte de los pares externos quienes resaltaron el grado de compromiso de los tres estamentos docente estudiantil y administrativo trabajo evidenciado en cada uno de los ambientes visitantes en las reuniones en las muestras colectivas y en otras evidencias en esta misma línea es de particular relevancia reconocer el esfuerzo del rector doctor Gustavo García de Paredes quien con su alto espíritu de compromiso trabajo en equipo de todos los universitarios se logró el objetivo con el éxito esperado la acreditación de los universitarios que se ha planteado manifestar que como consecuencia del proceso de evaluación institucional se inicia la implementación del sistema de gestión de calidad universitaria que tiene como propósito central darle seguimiento a los proyectos establecidos este sistema nos reclama a todos un gran compromiso pues solo se concibe a través de un proceso comprometido con los mejores intereses de la universidad y del país jóvenes graduandos en sus años de formación aprendieron para aprender a ser para ser y para convivir pero no olviden también que a partir de hoy no deben agotar su deseo de superación académica y profesional sigan siendo profesionales inquietos informes para que puedan realmente construir una nueva sociedad más justa más equitativa y más ética es de ustedes y el éxito lo corona todo jóvenes graduandos queremos decirle los más importantes son la razón de ser de la universidad de panamá y tengan siempre presentes que esta unidad abierta al desarrollo personal y profesional de cada uno de ustedes soy un servidor de la educación superior en la región de Azuero que siempre lucharé incansablemente por el estamento estudiante de esta universidad padres de familia y comunidad de general en el momento más solemne del calendario académico de nuestra institución podemos señalar con satisfacción y orgullo que estas son que estos son los profesionales que la universidad están formados al país porque como dijera nuestro rector magnífico doctor Gustavo García de Paredes en el consejo general universitario del día 19 de febrero de 2013 y del cual yo copié sus palabras en donde el doctor manifiesta este país sabe a un finalmente queremos dejar constancia de gratitud a todos los que hicieron posible la realización de este acontecimiento y de manera especial a las autoridades universitarias que facilitaron e impulsaron el trabajo a la mayoría general que gracias a su esfuerzo se hizo posible que los graduandos recibieran sus diplomas esta noche al personal docente y administrativo cuyo empeño generoso en los momentos en que se necesita serlo no escatimó esfuerzos ante tan distinguidos visitantes a los miembros de la comisión de graduación por su desinteresada labor por su eficiencia y diligencia en el cumplimiento del deber a la dirección de protocolo y ceremonial por su apoyo total desde los inicios de la organización del evento al secretario general a los decanos a los directores de los centros regionales y a los distinguidos visitantes por el prestigio con su amable presencia agradecemos a todos aquellos que de una u otra manera colaboraron con nosotros en la ardua labor de realizar un acto académico de graduación universitario y cuyo desprendimiento constituyó la fuerza moral que nos impulsó para culminar con éxito esta inmensa tarea muchas gracias escuchemos al doctor justo medrano vicerector académico de la universidad de panamá representa en este solemne acto de graduación a nuestro rector magnífico el doctor gustavo garcía de los grados el juramento universitario muy buenas noches profesores del centro regional universitario de azuero padres de familia amistades de los graduandos de la noche de hoy estimados jóvenes graduandos en primer lugar un mensaje de satisfacción de mucho cariño de nuestro señor lector por haber culminado sus estudios porque hoy reciben sus títulos universitarios que no son más que no son la educación individual de cada uno de ustedes quiero manifestar que esta es una de las graduaciones en donde hay más autoridades universitarias y creo que el director del centro tiene al haber logrado reunir aquí tantas autoridades para que estén presentes un acto solemne quiero quiero también decir que yo me enteré que iba a ser representante del rector al mediodía de hoy en una actividad que tenía en penónome sobre las funciones académicas y los procesos académicos de la universidad pero cuando el director de protocolo el licenciado Lino Rodríguez me dijo tiene que presidir el evento de graduación de Azuero ¿hay algún problema? yo le dije no, no hay ningún problema ¿y por qué me gusta estar en Chitré? primero voy a comenzar a decirles por qué para después hablar un poco de algunas reflexiones que tiendo es que mi familia es herrerana y nosotros salimos de aquí les voy a decir ustedes jóvenes en el año 1956 porque no había más que tercer año en el colegio José Daniel Crespo no había otra oportunidad y cuando yo veo cuando vengo aquí a Chitré a estos actos de graduación y veo la cantidad de profesionales que egresan hoy del centro muy profunda de que la gente ahora tiene oportunidades que no tuvimos nosotros que tuvimos que salir de aquí desarraigarnos para poder hacer y lograr los objetivos de formación fuera de esta región ustedes ahora aquí lo pueden hacer y para la Universidad de Panamá también es una satisfacción para todos los que administramos la universidad el sentir que hemos dado la oportunidad a los jóvenes de esta región para que aquí mismo puedan en medio del ambiente propio de su región conociendo aplicando los conocimientos que se le brindan en esas profesiones que ustedes hoy reciben pues el título creo que de los casos y voy a hacer un breve recuento de la última década de la Universidad de Panamá reconociendo eso sí que esta es una el producto de generaciones que han logrado primero la fundación de la universidad y luego llevarla paso a paso a los niveles que se encuentra hoy día pero voy a citar lo que ha pasado rápidamente en la ha sido sumamente importante esa década que comenzó en el 2003 con el doctor García de Paredes a la cabeza porque esa década nos llevó primero a una ley universal en el año 2011 porque esa ley porque esa esa administración nos llevó a un estatuto en el 2009 que sustituyó al decreto 144 que vivió y sobrevivió en la universidad durante 39 años y cambió la imagen de la universidad como institución de la sociedad panameña cuando la ley 11 nació muchos decían que era producto de los militares de los militares pero ahora ya la universidad no tiene ni la ley ni el estatuto que nació en ese periodo de tiempo que se ha dado sus propias normas democráticamente y ahí la tenemos y eso nos ha permitido avanzar paso a paso en la dirección de elevar cada vez más la calidad de esa institución en todo en la docencia en la investigación en la extensión en la producción en los servicios y en la gestión administrativa aunque todavía no hay la perfección de los procesos hay mucho que hacer todavía pero lo que sí es cierto es que es una universidad que en un ambiente democrático utilizando como marcos las normas a las que me he referido está dando oportunidades no solamente en los centros regionales y en las extensiones sino que ahora también en los anexos la gente está teniendo la oportunidad de alcanzar una profesión frente a los retos que tenemos todos los habitantes de este planeta en un siglo como este tan difícil a través de esos pasos una ley un estatuto la revisión que estamos haciendo de todos los reglamentos de la universidad nos enfrentamos a un proceso de acreditación de nuestra universidad muchos cuestionamientos si la universidad cuál es la calidad de la universidad si la universidad lo que estaba haciendo efectivamente era cumpliendo con lo que se esperaba de una institución académica o si no lo estaba haciendo ustedes son los que pueden decir lo mejor que nadie si lo que ustedes sienten que han recibido es lo que esperaba crítico que yo creo que es importante para la universidad que ustedes lo hagan siempre si no están satisfechos si se sienten satisfechos y en esas normas que establecimos como he dicho en otras oportunidades también elevamos las exigencias nadie esperaba en el año 2005 que se estableciera en nuestro capítulo quinto dedicado al personal académico de la universidad exigencias como por ejemplo tener una maestría bajo el supuesto de que la universidad no ofrecía la oportunidad de estudiar maestrías en todos los campos y sin embargo eso se logró esas son las cosas que hemos dado como pasos para que nuestra institución que se dio el año pasado con la visita de los pares externos y también había dudas si la universidad iba a pasar esa 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 meta de alcanzar una acreditación efectivamente lo que nosotros estábamos haciendo cumplía con los estándares mínimos de lo que debía ser una institución académica y nos sentimos satisfechos porque no solamente cumplimos con el mínimo sino que lo sobrepasamos pero tenemos retos hay problemas en la universidad hay problemas de toda naturaleza hay problemas académicos hay problemas administrativos hay problemas sobre la investigación hay problemas sobre las funciones que hacemos desde el punto de vista académico uno de los problemas mayores que tiene es que tiene una limitación presupuestaria que le impide muchas veces lograr objetivos pero lo que hemos alcanzado se lo debemos a los profesores nuestros se lo debemos a los administrativos y se lo debemos a los estudiantes que pusieron su grano de arena cada uno para lograr lo que la universidad alcanzó con el que la universidad es el marco que nos dieron sobre la situación en que estábamos la cuestión porque la acreditación vino para quedarse ¿qué significa eso? significa que nosotros nos debemos someter en el año 2018 a una nueva acreditación pero los parámetros y los indicadores que nos van a pedir no son los mismos que acabamos de hacer sino que nos van a pedir y nos van a exigir mucho más entonces los profesores de la universidad quienes estén estudiando en la universidad en esos momentos y quienes estén colaborando en las tareas administrativas tenemos un reto el reto de algunas ideas sobre lo que debe ser la universidad del futuro si exigimos ahora que los profesores tengan maestría para poder ser profesores regulares de la institución voy adelantándome a decir el banco de datos que va a exigir que para entrar al banco de datos y los profesores lo entenderán mejor tal vez que ustedes el aspirante tiene que tener la maestría no es que la va a hacer mientras está en el banco de datos sino que la va a tener que tener al ingresar al banco de datos pero la pregunta es bueno y cuál debe ser el nivel de formación de los profesores universitarios en el 2018 solo el tener una maestría o nos van a exigir a nosotros que los profesores tengan un doctorado como ocurre ya en muchas universidades en el mundo sobre todo las universidades universitarios tiene que tener un doctorado y hemos iniciado hemos estado dando algunos pasos para lograr esos objetivos de ayudantía para seleccionar los mejores estudiantes de las distintas disciplinas para que vayan a hacer maestrías y doctorados con ese objetivo con el objetivo de ir formando el relevo generacional en la vida académica universitaria para el futuro de la universidad el objetivo de esa acreditación tiene que ser ese elevar los parámetros de calidad de la institución en términos de formación en términos de las exigencias académicas y de formación está formando para el desarrollo del país si no es esa la tarea que la universidad debe cumplir entonces la universidad no tiene razón de ser porque no podemos ser una más de las universidades tenemos que ser la primera universidad del país como lo hemos sido y lo somos ahora mismo tenemos que conservar esa posición y tenemos es más otra universidad en esa dirección de ser la mejor en todos los campos incluso ahora la universidad y ustedes deben conocerlo ya ha creado una facultad que tiene que ver con carreras de ingeniería y estamos iniciando esa la universidad de Panamá cuando la universidad tecnológica que era parte de nuestra universidad se separó se independizó por decirlo de alguna manera y esa es una perspectiva que tenemos que tener presente todos porque todos somos responsables los que trabajamos allí los que hacemos docencia los que hacemos investigación los que hacemos extensión nosotros tenemos un compromiso ineludible con esa institución tenemos que dar todo lo que podamos dar por ella porque además es la garantía de lo que dije anteriormente de que la universidad pueda llevar a otras regiones apartadas y no nos ocurra como decía los estudiantes de OCU cuando fuimos a colocar entre ellos después estuvo con nosotros el rector y fuimos acompañándolo algunos y uno de los estudiantes decía en el evento tan importante como la colocación de esa primera piedra que él agradecía a la universidad porque es que le contaba 15 dólares diarios salir de OCU para ir a Santiago o venir a Chitré no tenía para darle 15 dólares todos los días y entonces él agradecía a la universidad bueno aquí hay gente así en esas condiciones de desigualdad y la universidad tiene una responsabilidad social en ese sentido y la y llevar la universidad hay que llevarla aún con las dificultades económicas que eso representa para la institución pero hay que llevarla se va a crear un segundo anexo en la comarca Novebule dentro de poco ¿por qué razón? porque son gente necesitada gente que que quiere que la universidad llegue para tener oportunidades he dicho muchas veces y lo voy a repetir el único factor de equidad social real es la educación no hay otro camino bolsas de comida eso cuánto dura eso es solución para los problemas de la gente no déjale el arma y la herramienta de una formación de verdad para que usted vea lo que va a ocurrir con esa gente que tiene necesidades que vive en la miseria en la pobreza no hay otro camino no hay otro camino suficiente para enfrentar esa realidad del mundo de hoy y yo creo que ustedes tienen que sentirse satisfechos graduando de hoy porque lo que han puesto los profesores en ustedes en conocimiento y en sensibilización sobre los problemas sociales nuestra universidad es una universidad que aunque no se hagan los debates en sitios cerrados todos los días estamos discutiendo sobre los problemas de la sociedad esa sensación de que efectivamente tenemos una responsabilidad todos y cuando se sale de la universidad yo creo que se sale con algo de eso con un sentimiento de que lo que nos da esa institución que no nos cuesta más de 300 y tantos dólares toda una carrera cuando en otras universidades incluso de nuestro país en las universidades privadas sobre todo yo creo que eso hay que de alguna manera recompensarlo pero como pueden ustedes recompensar eso a la universidad hombre por lo menos queriendo a la universidad sabiendo que esa institución necesita también de ustedes aunque salgan de ella den su opinión sobre lo que ha sido esa universidad para ustedes ¿qué sienten ustedes de esa institución? y si por supuesto entonces yo creo que es oportuno este momento para decirle a los profesores que el camino hacia la excelencia académica no terminó con la acreditación que hicimos el año pasado el reto para el 2016 y que todos nos tenemos que poner las pilas a lo mejor en el 2018 ya yo no estoy en la universidad pero esto no es un problema de individuo la institución este es un problema de traspaso generacional de la responsabilidad tienen que asumirla los que se quedan aquí para que esa institución siga siendo la primera institución de educación superior en el país para que efectivamente pueda a todos y cada uno de los panameños y para que todos nos sintamos satisfechos a la hora de que nos graduemos de que estamos en la mejor universidad del país y por eso nos sentimos muy contentos y felices de estar esta noche aquí otorgándole a la sociedad panameña 243 profesionales en el país eso es lo que tenemos que sentir por la universidad que pensar por la universidad no estemos creyendo que si nos ponen mayores exigencias entonces están violando nuestros derechos es que así se impone en la academia se imponen las cosas cada vez mayores exigencias mayores responsabilidades en ese en ese terreno y ahí nos encontrarán hasta cuando podamos dar para colaborar en el desarrollo de esta universidad y por ello me siento contento de estar esta noche aquí porque yo no 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 tuve que salir ahora ustedes lo pueden hacer aquí y tienen las puertas abiertas y esta universidad siempre está abierta aquí hay programas de maestría programas de doctorado tenemos ya en distintas especialidades y también por participar en los en los bancos de datos para pensando en trabajar en la universidad como profesores si esta universidad va a necesitar ese relevo generacional que hemos mencionado quieran a la universidad una demostración de amor gracias voy a pedirles que se pongan de pie los graduandos y que le van a la universidad universitario voy a leer y ustedes repiten conmigo lo que lo que les voy a leer juro luchar con toda mi capacidad por la dignidad del hombre por la cultura por la justicia por la libertad por el derecho a vivir en paz sin miedo y sin amenazas en un mundo donde imperen límpidamente la democracia y la solidaridad humana juran ustedes gracias así es señor vicerector esa es nuestra universidad y para que tengamos una idea de lo que tenemos los doctores en medicina que salen de las dos universidades particulares del país tienen que pagar 40 mil dólares en la universidad de panamá solo cuesta 500 dólares y son de altísima calidad en la facultad de derecho en las 5 universidades más importantes del país de 350 y son los mejores del país esa es nuestra universidad escuchemos la declaración de fe secretario general de la universidad de panamá muy buenas noches declaración de fe pública el suscrito secretario general de la universidad de panamá certifica y da fe que los estudiantes han cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos orgánica de la universidad de panamá el estatuto universitario y demás reglamentos de nuestra primera casa de estudios superiores en consecuencia son acreditados ante la sociedad panameña como magíster en contabilidad con énfasis en auditoría magíster en docencia superior licenciados en administración de empresas con énfasis en finanzas y negocios licenciados licenciados en contabilidad contadores licenciados en administración de empresas con énfasis en artes aplicadas licenciados en ciencias de la familia y desarrollo comunitario licenciados en ciencias de la educación con énfasis en educación preescolar con énfasis en educación primaria profesores de educación media diversificada profesores en educación licenciados en biología con orientación en microbiología y parapsicología licenciados en periodismo licenciados en finanzas y banca licenciados en enfermedades con especialización en inglés licenciados en turismo con especialización en promoción cultural licenciados en informática para la gestión educativa y empresarial dado en la ciudad de Chitré el 1 de marzo de 2013 doctor Miguel Ángel Candanedo secretario general señoras y señores procederemos a la entrega de los diplomas con los estudiantes graduandos que obtuvieron los mayores índices académicos de esta graduación primer puesto de honor Ortiz Rodríguez Nabil del Carmen licenciada en economía pertenece al capítulo de honor sigma lambda segundo puesto de honor Gallardo Poveda darlente pertenece al capítulo de honor sigma lambda tercer puesto de honor Calderón Calderón pertenece al capítulo de honor sigma lambda tercer puesto de honor Peralta Solís Milagro Sofía licenciada en ciencias de la educación con énfasis en educación preescolar pertenece al capítulo de honor sigma lambda de la universidad de Panamá Araba Pérez Cintia Yorlenis licenciada en ciencias de la educación con énfasis Bernal Carolina del Carmen licenciada en humanidades con especialización en inglés Carmen Sugeiris licenciada en ciencias de la educación con énfasis en educación primaria Castillo Patrocinia Valdez Murillo de licenciada en economía Cedeño Batista Dairina Daret licenciada en ciencias de la educación con énfasis en educación primaria Franco González González Kivian Jacinto licenciada en matemática Guevara Guevara con énfasis en finanzas y negocios internacionales Herrera Vázquez Catiusca Natiel Nazaret licenciada en finanzas y bancas esa es su mamá Jaén de León Danelis Araceli licenciada en finanzas y bancas Mendieta Saturno Yasmina Marellis técnica en informática educativa Ocaña Hermida Joslin Valesca licenciada en humanidades Pérez González Yasmín Gine en inglés Pérez Reyes Magira Magirelli licenciada en ciencias de la educación con énfasis en educación primaria Salinas Delgado Marjorie Mariel licenciada en contabilidad Tejada Ávila Iris María licenciada en contabilidad Trejos Mendoza Miriam Guadalupe licenciada en humanidades con especialización en inglés Trejos Mudarra Mitsila Marlenis licenciada en economía Victoria Gómez Magdalena Anais licenciada en humanidades con especialización en inglés Magíster en contabilidad con énfasis en auditoría Ávila Bultrón Zoraida Ávila Ríos Bermúdez Centella Luz Mercedes Bolaños Bielka Aracelis Marciaga Saavedra Amado Antonio Marín Gómez Amanda Miguel Reyes Nelson Giovannis Villarreal Monterrey Elia Elisa Magíster en diseño creativo Rodríguez Tejada Héctor Samuel Especialistas en docencia superior Jiménez Prado Cecilia Farsany Peña Hernández Yulisa Damaris Facultad de Administración de Empresas Licenciados en Administración de Empresas y Negocios Internacionales Arjona Cedeño María de Milagros Calderón Ortega Vanessa Cecilia Castillo Cruz Edwin David Cigurrista Carrasco Cheyla Rosa Corro Corro Pinilla Carlos Antonio Corro Pinilla Carlos Antonio Jiménez Cigrón Cigrón Araba Abad Augusto Cigrón Gutiérrez Melgar Amarilis Oderay. Ocaña Escobar Mari Caterin. Pinzón Tuñón Linet del Carmen. Saez Bernal Iván Ismael. Tejada de León Mirna Mariel. Licenciados en Contabilidad. Caballero Almanza Guilanis Estere. Moreno Córdoba Zulay Miciel. Rodríguez Ávila Magali del Carmen. Licenciados en Administración de Empresas con Énfasis en Mercadotecnia. Calderón. De Gracia Gómez Rita del Carmen. Díaz Samaniego Rubier Alexis. Flores Díaz Peregrina del Carmen Moreno Escobar Anabetsi Rodríguez Fuentes Julio Jorge Suárez Diago Miguel Ángel Villalaz Navarro José Carlos Facultad de Arquitectura Licenciada en Diseño de Artes Aplicadas González Pardo Darviz Edith Ciencias Agropecuarias Licenciadas en Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario De Gracia Rodríguez Janet Elena Gómez Ramos Yamilet Yarelis Noriega Chacón Carolina del Carmen Ramos Nieto Patricia Ester Tuñón Murillo Ingrid Yahaira Facultad de Ciencias de la Educación con Énfasis en Educación Preescolar Ávila Camargo Raquel Barbatello Julianis Desiree Díaz Atmadee Lesbiamaría Domínguez Díaz Gladys Argenida Escobar Solís Damaris Edith Gaitán Marciaga Yanidet Odilka Moreno Solís Benilda Aracelis Moreno Zúñiga Josefina Moreno Zúñiga Josefina Ojos Ríos Dilsa Recibe también el título de Técnico Penitenciario Ramos Nieto Catarina Estefanía Rodríguez Espinosa Yeismé Yaricel Rodríguez Pérez Angélica María Rodríguez Salamín Benita María Licenciados en Ciencias de la Educación con Énfasis en Educación Primaria Álvaro Esvaldo Batista Franco Maidalin Maciel Castillo Set Claudia Elizabeth Flores Hernández Yolanda Ester Flores Hernández Yolanda Ester González Ruiz Lourdes Yasklin Hernández Hernández Elis Esilda López Morales Melisa Marlén Mendieta Vergara Maciel Melisa Monterrey Barba Eliseo Moreno Nieto Noemí Amareles Pérez Cruz Odalis Betzaida Pimentel Almanza Yodalis Cecibel Pimentel Barria Rosa Edilma Rodríguez Saez Hidalidis Lisbeth Sánchez Jiménez Dalis Yamilet Sánchez Marlenis Yanet Suárez Castillo Michelle Marlenis Ureña Moreno Norberta Ureña Moreno Norberta Aplausos Aplausos La Educación Media Diversificada Acevedo Marciaga Manuel Augusto Díaz Sánchez Cincia Elaine González Pérez Carmen Matilde Poveda Mendoza Leiris Rodríguez Estrejos Ana Julia Samaniego Rodríguez María Ester Aplausos Profesores en Educación Jano Jiménez Alexis Antonio Castillo Paz Yamileta María Aplausos Castillo Trejos Felipe Aplausos Aplausos Marín Blanca Edith Aplausos Mendoza Bultrón Ilka Virginia Mendoza Mendoza Lorena Asunción Aplausos Nieto Carrasco Neris Isabel Aplausos Quintero Quintero María del Carmen Aplausos Ramos Pinilla Blasina Nidian Aplausos Sandoval Rodríguez Zaira Carolina Aplausos Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología Licenciados en Biología Con Orientación en Microbiología Y Parasitología Batista Pérez Joana Margarita Aplausos Cortés González Dixania Del Carmen Aplausos Aplausos Melgar Corrales José Gabriel Aplausos Muñoz Díaz Erika Del Carmen Aplausos Ortiz Núñez Rogelio Omar Aplausos Quintero Vega Noraimis Del Carmen Licenciado en Matemática Pimentel Valdés Juan de Dios Aplausos Facultad de Comunicación Social Licenciados en Periodismo Chin Aparicio Caterin Yanete Fuente Hernández Bravo Diana del Carmen Moreno Ramírez José Gil Vega Pérez Duleikis Graciela Facultad de Economía Licenciadas en Saez Rodríguez Licenciados en Finanzas y Banca Calderón Barragán Yamilet Joana Cárdenas Moreno Jesús Antonio Aplausos 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 Castillo Jaén Francisco Miguel Manuel Arturo Aplausos 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 Murillo Sedeño Juan Agustín, Murillo Rodríguez Michel Larisa, Nieto Catering Nayarit, Noriega Batista Mavis Damaris, Noriega Noriega Nilka Noemí, Rodríguez Santana Keliani Yatxel, Saez Alonso Librada del Carmen, Tempone Estrada Blanca Isabel, Vidal de Gracia Yitsenia del Carmen, Facultad de Enfermería, Licenciados en Ciencias de Enfermería, Acevedo Escobar Dalis María, Barrios Herrera Carlos Luis, Batista Arrocha Maite Mileica, Batista Barrios Ileana Isabel, Calderón Romero Olga Nelly, Castillo Jiménez Rosa María, Chávez Ríos Gustavo Ernesto, Córdoba López Cherilis Itzel, De Gracia Samaniego Yasmín Giselle, De León Solano Geneida Leticia, Díaz Solís Díosa Cecilia, Díaz Solís Díosa Cecilia, Flores Vega Dionél Alberto, González Calderón Jessica del Carmen, González Calderón Jessica del Carmen, Un error imputable al maestro de ceremonias. Me saltea una graduanda. Flores Vega, Dionel Alberto. Fría Centella, Joana Isabel. Sí, correcto. González Guerra, Gualquiria, Lireica. González Justavino Kitsi Ceilín. González Poveda Yaizet Lucía. Herrera Vergara, Joana Gisela. Jaén Lobo Yudelkis Lutgaris. Jaén Lobo Yudelkis Lutgaris. Jaén Lobo Yudelkis Lutgaris. Medina Villarreal, María Isabel. Elizabeth. Aplausos. Meléndez Diago Verónica Judit. Aplausos. Mendoza Batista Melania Magaliz. Mendoza Cruz Briseida. Mendoza De León Miguelis Linet. Montenegro Villarreal Carmen Elisa. Nieto Pérez Xerali Aglioni. Nieto López Xiomara Isis. Palma Ramírez Marjoris Caterin. Pérez Antunes Delia Isabel. Pimentel Aparicio Rosángel Linet. Pino Navarro Carina del Carmen. Pintero Noriega Rubiela Edith. Pintero Noriega Rubiela Edith. Pintero Noriega Rubiela Edith. Ramos Almanza Crisel Adriana. Pintero Noriega Rubiela Edith. Ramos Gutiérrez Leydis Judit. Rayo López Kenneth Eduardo. Real Mendoza Yaliznet Yanelis. Rodríguez Laritza Lizbeth. Rodríguez Ulloa Damaris Marlenis. Samaniego Cano Aracelis Enit. Sánchez Ulloa Roxana Lizbeth. Serrano Kiel Aidey Yelena. Trejos Vazquez Caitlyn Giselle. Trejos Vega Yanitsenia Stephanie. Vázquez Cedeño Enilda Edelmira. Vega de Gracia Nelson Javier. Vega Rodríguez Ariadne del Carmen. Facultad de Humanidades. Licenciados en Humanidades con Especialización en Inglés. Aguilar Gutiérrez Fanny Lorena. Alonso Marciaga Vielka Lorena. Alonso Marciaga Vielka Lorena. Chávez González Verónica Raquel. De Gracia Ríos Zenaida Janet. Especialización en Inglés. Aplausos Marciaga. Aplausos. Aplausos. Espinosa Wilka Jasmine. Aplausos. 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 González Bultrón Kenia Maibet. Guerra Castillo José Adolfo. Guerrero Sandoval Selenie Giselle. Higuera Rodríguez Katia Edith. Mendieta Pérez Clarence Claudia. Mendoza Pimentel Diobelis Yamilet. Mora. Ojo Marín Bertilda María. Peña Hernández Álvaro Javier. Aplausos. Peña Hernández Álvaro Javier. Pimentel Campos Fermina Sobeida. Ríos Caballero Gerber Samuel. Rodríguez Caballero Iván. Ríos Caballero. Samaniego Delgado Diliana Isabel. Solís Bernal Milagros del Carmen. Valdis. Vázquez Sánchez Gira Itzel. Vega Castillo Yejeira Elizabeth. Vázquez Sánchez Gira Itzel. Licenciados en Turismo con Especialización en Promoción Cultural. Banda Rodríguez Roberto Antonio. Batista Saavedra José Antonio. Caballero Flores Gladys Ester. Hernández Noriega Vielka Yamilet. Navarro Casas Andrés de Jesús. Pérez Murillo Diorianis Giselle. Rodríguez Bultrón Yanderit Isqueira. Varela Ocaña Ismael. Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. Licenciado en Informática para la Gestión Educativa y Empresarial. Fon Sandoval Ernesto Bolívar. Aplausos. Técnicos en Informática Educativa. Castillo Rivera Luz del Carmen. Aplausos. Rodríguez Inieto Reinaldo Arturo. Aplausos. Señoras y señores, les pido un fuerte aplauso, por favor, a los nuevos profesionales. Aplausos. 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 Señor vicerector, una tarea grande, ¿no? La coordinación de asuntos estudiantiles y por supuesto los directivos del Centro General Universitario de Azuero tienen a bien entregar un obsequio a los cuatro estudiantes que obtuvieron los mayores índices académicos de esta graduación. El señor director hará entrega de los mismos. Llamo a la licenciada Darlén del Rosario Poveda. El tercer puesto de honor, el licenciado Ilvin Ascanio Calderón Calderón. Milagro Sofía Peralta Solís. Está con nosotros la doctora Alcira Tejada. Es la señora decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá. Y hará entrega unos obsequios a los tres estudiantes que obtuvieron los mayores índices académicos. El primer índice académico, el licenciado Gustavo Chávez. Por favor, que pase adelante. El segundo puesto, la licenciada Carmen Montenegro. Por favor. Gracias. Y el tercer índice más alto de esta licenciatura en ciencias de la enfermería, la licenciada Damaris Rodríguez. Gracias. 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 Muchas profesoras y las profesoras y profesoras del Centro Humanario Universitario de Acero, aquí está el producto de su esfuerzo durante varios años. Muchas gracias. Gracias al personal administrativo y a todos ustedes, padres y madres de familia. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy. De graduación del Crúa por el excelente trabajo realizado durante varios meses. Luego del himno nacional pido que permanezcan en su puesto para despedir ...su diploma de la Universidad de Panamá. Muchas gracias, que tengan muy buena noche y por favor, el himno de la República de Panamá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.